¡Dice! Y me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol asoma mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de la montana Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva brisa Pa' borrarme de la linda Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente ¡Qué bonita es esta vida! Y con agua ardiente y tequila ¡Bogotá! ¡Bogotá! Y me gusta escuchar la voz de la guitarra Grita por aquel amigo que se fue Sentir en mi mujer Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme de la vida Y llenarme de otro hermoso amanecer Sé, 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 sé que el tiempo lleva brisa Pa' borrarme de la linda Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos cuida Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque amarse para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos cuida Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!